Música Ahora si pues de entrevista en entrevista seguimos acá en este portaleando la mañana en la primera de Chile y ya está con nosotros acá en el estudio el periodista Cristian Álvarez con una tremenda interesante entrevista de algo que tiene que ver con nuestra historia Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días bienvenido como siempre al portaleando la mañana en la primera de Chile Gracias Leonardo, muy buenos días también buenos días también a todos nuestros auditores y seguidores en nuestras redes sociales quienes también podrán seguir esta entrevista en todas las plataformas sobre todo en Portales TV en estos más de 200 años de nuestra historia han ocurrido momentos que han marcado el destino de nuestro país de alguna u otra forma los tenemos por ejemplo hace 49 años atrás con el golpe de estado 1891 con la guerra civil que tuvimos la última afortunadamente que ha tenido nuestro país y en el año 1814 podríamos decir que fue la primera división sangrienta que tuvo nuestra patria en nuestro proceso independentista ahí sí donde el 1 y 2 de octubre de ese año en la ciudad de Rancagua se desataron las diferencias entre el bando patriota que lamentablemente costaron la derrota de quienes promovía la independencia de Chile en el reino español y volvió la reconquista podríamos decir como nos enseñaron en nuestros colegios de la corona española que igualmente duró pocos años pero muy pocos trabajos han tratado este tema puesto que anteriormente eran muy poco difundidos por la calidad de las tecnologías de las comunicaciones en esos instantes pero afortunadamente por estos meses se ha publicado este libro La derrota de Rancagua del arquitecto Enrique Inda que es un muy buen trabajo de documentación de análisis sobre lo que fue aquel hecho sangriento que lamentablemente como decía anteriormente marcó el fin de la patria vieja y el inicio de la reconquista española lo tenemos precisamente vía Zoom para que nos cuente más detalles de trabajo así que don Enrique muy buenos días muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Portales ¿me escucha? ¿sí? ¿te escucha don Enrique? perfecto que no había escuchado su saludo por si acaso para tenerlo más en cuenta bueno si me está escuchando para que pueda responder ¿de qué se trata este libro? ¿por qué le interesó hacer este trabajo? bueno principalmente porque la visión que tenía yo de la batalla de Rancagua que también se llama la derrota de Rancagua que es el título que ocupé yo para este libro era muy distinto a lo que logré investigar durante varios años a partir de mis estudios sobre el periodo de la independencia que se transformaron en dos libros sobre una biografía novelada de Bernardo Higgins fui descubriendo este hecho como un hecho muy significativo porque fue el fin de un periodo que los historiadores llamaron la patria vieja un periodo muy breve que fue un periodo tremendamente caótico con extremada lucha por el poder político en lo que era en ese entonces el reino de Chile y que este periodo termina y culmina con esta batalla tremendamente sangrienta y que es una verdadera tragedia tanto por los resultados como porque como se llegó a un enfrentamiento de esa naturaleza y las responsabilidades que tenían los principales por la redundancia responsables de un hecho como este en el caso del sector patriota la responsabilidad de José Miguel Carrera y de Bernardo Higgins el primero el más responsable porque era entonces el jefe de gobierno era un dictador y por lo tanto era él el responsable además José Miguel Carrera a diferencia de Higgins era un hombre mucho más preparado militarmente porque había combatido en España contra las tropas napoleónicas Higgins en cambio era un agricultor que había asumido su responsabilidad había se había transformado en un miliciano para apoyar este este periodo que intentó generar y de alguna manera generó las raíces de lo que es nuestra independencia de España ¿En cuánto fue el plazo de investigación de redacción de este libro? Lo que pasa es que la investigación es muy antigua digamos empecé hace unos 10, 12 años pero entre medio fueron surgiendo varias cosas uno me interesó porque la investigación era sobre el periodo de la independencia de Chile explícitamente y de ahí surgió mi interés por hacer una biografía novelada de Higgins y además surgió también mi interés por hacer a futuro y la estoy desarrollando una biografía de José Miguel Carrera sin embargo la batalla de Rancagua surgió ahí entre medio y volví al tema de la batalla de Rancagua para un par de años gracias al archivo de José Miguel Carrera que debe ser uno de los documentos más completos que hay son 40 volúmenes que hay sobre el periodo de la independencia y sobre José Miguel Carrera y toda su familia está llena de cartas documentos etcétera y es de una edición relativamente reciente o sea esto se terminó el tomo 40 estará unos 3 años no más que eso o sea es documentación muy fresca y en la cual pude rescatar y descubrir una serie de cartas que no estaban consideradas en los anteriores libros que se habían escrito sobre la batalla de Rancagua y sobre la independencia de Chile Leonardo Don Enrique ¿qué tal? Muy buenos días le saludo a Leo Mora por acá y además el libro es muy interesante porque también tiene detalles a propósito de que usted arquitecto de por ejemplo parte con lo que es la construcción de esta vía de Rancagua de la vía de la Santa Cruz y de hecho tiene muchos detalles que son muy interesantes a la hora de ver el contexto histórico de que es lo que ocurrió posteriormente justamente con la batalla de Rancagua que algunos popularmente también le dicen el desastre de Rancagua porque justamente usted va mostrando en el libro un poco cómo se fue construyendo esta vía lo importante que llegó a ser en ese momento pero que también era como una ciudad de paso en algún momento para otras situaciones y además usted también después va detallando esta situación que se fue tensionando podríamos decir de alguna manera y que todos sabemos entre José Miguel Carrera y Bernardo Gins de hecho en la parte final uno ya termina bien tenso diciendo oye se están mandando cartas de un lado a otro y no había ninguna respuesta pero primero quiero volver a esa primera parte perdón a lo que es la parte arquitectónica porque usted fue explicando cómo se construyó esta vía de Rancagua sobre todo a la gente que nos está escuchando hasta ahora y que son de Rancagua a través de portales de cómo era esta ciudad porque no es la ciudad que conocemos ahora no es el Rancagua de ahora salvo obviamente la construcción de la forma de la plaza que incluso usted en el libro vuelvo a recordar porque es de esta manera y no de otra a diferencia de otras plazas de nuestro país pero cuéntenos usted un poquito de esa parte porque fue muy detallista en esa situación usted en el libro claro efectivamente a mí me interesó mucho porque la vía de Rancagua que se llamaba vía antes de ser ciudad y tenía otro nombre es similar a cómo nacieron otras villas en Chile en lo que era el reino de Chile de partida era un territorio poblado por naturales le llamaban los historiadores y eran aborígenes que estaban instalados ahí desde mucho antes de que llegaran los conquistadores por lo tanto los primeros habitantes fueron precisamente indígenas y de a poco se fue construyendo esto en la medida que los conquistadores españoles llegan a Chile antes habían estado ahí los incas y por lo tanto la construcción de la ciudad actual de Rancagua nace de ser un pueblo indígena posteriormente pasa a ser una pequeña villa instaurada e inaugurada por los conquistadores españoles y esa villa fue paralela convivieron paralelamente con el poblado indígena entonces hubo ahí una situación en que ambas culturas por así decir la occidental que traían los españoles y la origen que tenían los naturales de la zona pudieron convivir pacíficamente durante mucho tiempo y muy cerca de ellos al lado del río Cachacual y la construcción de la ciudad fue una copia de cómo se construían todas las villas es decir esta retícula cuadriculada de manzanas ortogonales casi todas parecidas a lo que es una cuadra hoy día en Santiago de 100 metros por 100 metros y fue de a poco constituyéndose en una pequeña villa sin embargo sus habitantes vivían más en los exteriores de la ciudad y en la ciudad estaba como quien dice el órgano administrativo estaban las dos iglesias estaba el edificio Cabildo estaba el edificio del alcalde etcétera entonces era más que eso y un paso casi obligado desde quienes transitaban tanto desde Santiago que en entonces la gente del sur y el norte decían Chile Chile para la gente del sur y el norte era Santiago entonces transitaban desde Chile hacia el sur o desde el sur hacia Chile o desde el norte hacia Chile y desde Chile hacia el norte entonces ese tránsito fue muy concurrido por una razón muy importante esa zona era una de las zonas más ricas en cuanto a ganadería y agricultura que había en todo el reino era los hacendados de entonces habían logrado particularmente anteriormente los jesuitas que se habían instalado ahí habían logrado generar una actividad económica y agrícola importantísima y por eso esa zona fue muy importante en la batalla porque ganar la batalla significaba mantener esa zona en poder de quien la ganara y eso hizo que que fuera un punto estratégico desde el punto de vista de la dominación territorial en una confrontación o guerra civil como fue el periodo de la interna en sí pero uno mirándolo un poco en perspectiva don Enrique más allá de haber elegido Rancagua en este caso por decisión de O'Hins de lidiar la batalla ahí uno lo mira mirándolo un poco desde afuera ¿era el lugar? porque finalmente después uno va revisando en el mismo documento que usted realizó de que en algún momento justamente los que estaban en el campo de batalla quedaron encerrados y tuvieron que buscar una forma de poder lidiar con todos los problemas y poder salir de ahí pero mirándolo un poco con perspectiva de historia según su mirada ¿era el lugar para lidiar la batalla? bueno esa frase que todos somos generales después de la batalla corre para esto también de hecho yo leí bastantes estudios de militares que han escrito sobre la batalla y que de acuerdo a sus criterios más allá de si era o no el lugar que fue realmente el elegido o sea eso no tiene vuelta más allá de eso el ejército patriota era muy minoritario el ejército realista o sea si se hubiera dado esa batalla en otro lugar yo creo que también estamos hablando de guerra ficción mirándose atrás yo creo que igual habría sido derrotado el ejército patriota en cualquier lugar sin embargo la elección fue hecha por primero como dije O'Higgins que era un agricultor que funcionaba que estaba como miliciano y un poco tuvo ciertos reparos José Miguel Carrera en la elección del lugar y José Miguel Carrera quería otro punto para defender porque en rigor se trataba de impedir que el ejército realista llegara a Santiago parar el avance que venía desde el sur e impedir que llegara a Santiago y José Miguel Carrera tenía elegido un lugar que se llamaba Angostura y Paine y según los mismos estudios de posteriores estratégicos militares los dos lugares eran pésimos o sea eran malos desde todo punto de vista y tenemos que considerar que las decisiones se tomaban en ese momento gente muy inexperta el ejército patriota estaba formado fundamentalmente por civiles la oficialidad me refiero y la tropa eran campesinos eran era era gente que en su vida había tomado un arma de hecho los armaban con un coligüe y una punta de acero como lanza era el arma con que ellos combatieron en Rancagua y por lo tanto era un ejército realmente era como una especie de montonera donde los oficiales prácticamente a latigazos tenían que impedir que desertaran su ejército tan mal preparado con oficiales que discrepan unos con otros bueno era imposible enfrentar un ejército donde venían oficiales aguerridos con experiencia el ejército realista tenía oficiales que habían combatido contra Napoleón en España entonces además era mucho más disciplinado en su forma de organizarse y además había muchos chilenos oficiales chilenos expertos conocedores de la zona que llevaban a sus campesinos como soldados y esto y por lo tanto esos campesinos obedecían a su patrón le creían a su patrón que era el oficial chileno que estaba a cargo de ellos en cambio los otros eran reclutados digamos y se ponían a órdenes de oficiales absolutamente inexpertos y oficiales que no habían combatido nunca que tenían un escaso armamento y pocas municiones por lo tanto la diferencia era tremenda entre un bando y otro y por lo tanto ese enfrentamiento hubiera sido donde hubiera sido habría sido desastroso lo lamentable de la encerrona en Rancagua es que el estar encerrado generó una masacre una tragedia a campo travieso si hubiera sido eso los podrían haber los soldados patriotas haber arrascado los oficiales también haber salvado el pellejo volver la superioridad numérica enorme y la preparación que tenía el ejército realista de todos los documentos que me imagino le tocó revisar para hacer este libro ¿cuál fue el que le llamó la atención? ¿qué descripción? ¿qué análisis de la batalla para hacer este libro? ¿cuál fue el que le llamó más la atención al respecto? bueno hay uno de Luis Valencia Varia que es un gran historiador que se llama precisamente La batalla de Rancagua después hay un libro que se publicó hace varios años muchos varios años atrás que fue una polémica que se suscitó en Valparaíso en una conferencia de prensa que se habló sobre la batalla de Rancagua y de tal manera fue importante esa conferencia que empezó una polémica a través de cartas que se mandaban los carrerinos contra los ojiguinistas y los ojiguinistas contra los carrerinos todo eso venía con una serie de formas de defender la postura de uno u de otro y eso se resumió en un libro bastante extenso porque fueron cartas que duraron casi un año y ahí se plantean distintos puntos de vista unos absolutamente apasionados por supuesto y otros que de alguna manera daban para pensar aquellas reflexiones y aquellas cartas que se mandaban después se han escrito otros libros sobre la batalla hechos por algunos oficiales precisamente en la bibliografía que aparece al final del libro yo destaco o sea más que destaco cito a todos los autores y libros que consulté pero hay hay un material lo más importante que ese material es un poco antiguo porque no se escribió nada sobre la batalla de Rancagua yo te diría que desde desde los años sesenta y por lo tanto este libro han pasado bastantes años se complementa con la información que apareció después de esas publicaciones precisamente en el archivo de José Miguel Carrera y por lo tanto eso abrió otros ojos otra mirada sobre todo lo que ocurrió previamente a la batalla sobre ay se me olvidó la pregunta Leonardo yo le voy a hacer una porque a propósito de lo que usted explica y profundiza mucho ya en los segundo o tercer capítulo al momento de volver a sacar un libro de este índole Enrique siente nuevamente que se levanta una pugna entre los carreristas y los ojiguinistas porque uno va leyendo el libro y justamente usted publica extractos de cartas en donde se mandan mensajes uno y otro en un principio ciertamente usted marca lo que todos sabemos este temor que tenía José Miguel Carrera con respecto a la figura de O'Hins de que él llegara a la capital y que asumiera el mando de ese principio de República de Chile y él decía que no ojalá que no pero después se va viendo entre una carta y otra que O'Hins le pedía ayuda a José Miguel Carrera para que se acercara a Rancagua Carrera le prometía que iban a llegar nunca llegó lo más cercano que llegaron fue sin duda que o a Granero sino que fue la parte que indica que lo más cercano que alcanzan a llegar después tiene la ilusión de que va a llegar pero no se toma la retirada entonces al leer este documento con perspectiva uno puede decir nuevamente se genera esta diferencia entre carreristas y ojiguinistas ¿te cree que se vuelva a ensalzar nuevamente ese tema? Bueno aunque nos parezca curioso hasta el día de hoy persiste esa realidad como yo me relaciono con distintas personas vinculadas no solo a la historia no solo a escritores o historiadores sino que mucha gente y todos tienen ya partido hasta el día de hoy algunos conversan mira bueno tú sabes que yo soy carrerino me dicen otros me dicen bueno yo soy ojiguinista o sea como que quedó tan marcada esa diferencia que hasta el día de hoy persiste un amigo me contaba que su padre carrerino y de una familia vinculada a los carreras de apellido Benavente me contaba que cuando alguien en la mesa en una conversación nombrada ojiguin él replicaba ¿y quién es ese? a ese no lo conocemos como una forma despreciativa despectiva una forma de insultar a ojiguin y a los ojiguinistas eso persiste hasta el día de hoy y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque uno supone que con el paso de los años bueno se temperan las pasiones hay una se trata de buscar una mirada más objetiva pero no eso persiste y yo creo que este libro de alguna manera reaviva esas diferencias porque pone el libro expone una situación lo más subjetiva posible de hecho yo tengo una mirada objetiva no he tomado bando por ninguno de los dos en particular muy por el contrario a los dos les encuentro mérito y a los dos les encuentro sombra y defectos históricos que son comprobables así como sus virtudes pero es cierto yo creo que esto va a reavivar un poco esa diferencia y yo estoy entregando en el libro nuevos antecedentes fundados documentados esto no es una novela está basado en documentos históricos y por lo tanto va a reavivar probablemente entre los apasionados por la historia y por la independencia va a reavivar un poco esta discusión que no ha dejado de existir y que curiosamente tiene a personas muy convencidas del bando que tienen y muchos de ellos yo he constatado que no son grandes conocedores de esto incluso de las vidas de ambos del desempeño que ambos tuvieron tanto como gobernantes como militares como personas pero tienen definido su bando muy claramente ahora si recuerdo la pregunta que le iba a hacer siguiendo la misma línea que le preguntaba Leonardo cuán reconciliados estaban precisamente esos bandos tanto los encabazados por Bernal O'Hill como José Miguel Carrera para enfrentar esta batalla estaban completamente reconciliados porque recordemos que para los que son más besados de la historia hubo incluso un enfrentamiento entre ambos bandos en una paz que duró prácticamente la nada misma que se repuso rápido pero ¿estaban realmente reconciliados para enfrentar esa batalla esos bandos? no no me cabe duda que no o sea la enemistad surge cuando la junta de gobierno chilena denomina a Bernardo Hinn como reemplazante de José Miguel Carrera como general en jefe del ejército patriota quien entonces se llama ejército restaurador en ese momento si bien Carrera a través de un documento aplaude la decisión de la junta de gobierno de poner a O'Higgins a la cabeza del ejército restaurador yo creo que ahí quedó ya un resquemorio una pequeña rivalidad porque Carrera a Carrera le sorprendió de alguna manera que lo sustituyeran en el mando del ejército por O'Higgins y estudiando la personalidad de Carrera que de alguna manera no es difícil descubrirla a través de todo lo que escribió Carrera escribió mucho más que O'Higgins cartas documentos manifiestos etcétera muchos desde el exilio tiene el diario militar de José Miguel Carrera o sea hay mucho escrito por Carrera y uno cuando lo analiza se da cuenta que era un hombre bastante orgulloso y por lo tanto y que provenía de una familia riquísima de una muy buena situación socioeconómica muy respetada el padre había sido miembro de la primera junta de gobierno el padre había sido regidor de Santiago el padre era agricultor con una gran hacienda en el monte etcétera y la familia era muy vinculada a la monarquía en ese sentido hay muchos conocimientos en el sentido por ejemplo de que Javier Carrera estaba casado con un monárquico en su segundo matrimonio y y Juan José el mayor de los hermanos era también casado con una familia monarquista su mujer pertenecía a una familia monarquista los perezcotapos y también había mucha influencia y mucha relación de la familia Carrera con el monarquismo y Juan José fue siempre monarquista y además tenía el tema de la envidia de que su hermano menor o sea su hermano que venía después de él fuera el que gobernara y no el que debiera haber sido el mayor adudiendo a esa condición colonial del mayorazgo y y en ese sentido se ve que la esa esa diferencia y esa enemistad nace de a poco como todas las enemistades pero el primer paso fue ese y eso se agrega después cuando ya Carrera se toma el gobierno y al golpe militar el primer golpe militar que da de de después de de que O'Higgins asume como jefe del ejército restaurador que se llamaba también ejército del sur y y ahí ya O'Higgins se enemista absolutamente con Carrera esa pequeña o breve lapsus de amistad en que se juntan y recorren las calles de Santiago para que vean que ya no hay guerra entre O'Higgins y Carrerista entre el ejército del sur y el ejército de la capital es más bien se vieron ambos enfrentados una situación mayor que era la llegada y avance rápido del ejército realista que venía desde el sur entonces eso los obliga de alguna manera a acordar dejémonos de enemistad entre nosotros y juntémonos para tratar de combatir al ejército realista pero ya las relaciones estaban rotas los pareceres eran distintos y además Carrera siempre tuvo la sensación de que O'Higgins estaba más dispuesto a combatirlo a él que a combatir al ejército realista y eso le significaba a Carrera perder el poder que O'Higgins se lo derrotara y perder el poder en circunstancias que hubo un enfrentamiento muy menor antes entre Gasequia en que efectivamente Luis Carrera el menor de ellos logró derrotar una avanzada de O'Higgins cuando iba hacia la capital para elegir un gobierno más democrático entre comillas y no un gobierno que había surgido por un golpe militar encabezado por los Carreras Renato una de las cosas que también llama la atención obviamente para los que revisamos la historia de Chile y la traemos un poco a la actualidad don Enrique es que hay cosas que por ejemplo hoy por hoy no podrían pasar o sería muy raro que pasara por ejemplo la inmincusión de la iglesia dentro de los campos de batalla de hecho por ejemplo la figura de Fray Camilo Enrique que aparece mucho ahí en el libro y de otros religiosos otros presbíteros que se unían a las batallas tomaban bando y se sumaban como un miliciano más para dirigir estas batallas para estar dentro de las batallas eso es muy llamativo de hecho para el lector que nuevamente se encuentra con un libro de la historia de Chile y dice oye pero cómo un sacerdote un cura un fraile metido en un campo de batalla cosa que hoy por hoy sería muy raro bueno sí eso no hay que olvidarse que en esa época no estaba separado el estado de la iglesia y había una relación muy estrecha la iglesia católica en Chile tenía un peso enorme enorme o sea estamos hablando de una ciudadanía eminentemente católica y también la gente que venía con el ejército realista eran todos muy católicos y por lo tanto era una los frailes o los curas acompañaban al ejército daban misas en los lugares en que acampaban eran estaban presentes un poco también para afirmar que la causa por la que estaban peleando era una causa legitimada por la iglesia a pesar de que la mayoría de la iglesia católica de entonces era monarquista de hecho todavía se hablaba de que el rey era una divinidad o sea había era un enviado de dios en la tierra para gobernar y por lo tanto la divinidad de los reyes no se había abolido entonces ni mucho menos y por lo tanto la presencia de los de los curas de los sacerdotes independiente del rango que tuvieran generalmente eran sacerdotes no de alto rango los goispos no no acompañaban a las tropas se quedaban en sus dioses y tenían que de alguna manera apoyarlos moralmente ideológicamente y y por lo tanto era era indispensable que acompañaran y el caso de Camilo Enrique es un caso excepcional porque es un hombre que había sufrido en estando en su estadía en Ecuador antes de regresar a Chile había sufrido el peso de la Inquisición porque él tenía ciertas ideas más independentistas más cuestionadoras del sistema monárquico y por lo tanto él cuando llega a Chile tiene una participación muy importante en todo el proceso independentista no sólo hasta la batalla de Rancagua él también se va al exilio al igual que O'Higgins y Carrera a Buenos Aires y está en Buenos Aires un buen tiempo y regresa durante el gobierno de O'Higgins después y tiene un rol importantísimo más allá de ser digamos el director del primer periódico nacional como fue la Aurora de Chile durante el gobierno de José Miguel Carrera dentro de lo que pudo investigar para este trabajo me llama la atención dos aspectos ¿qué pasó con la población civil que vivía en Rancagua? ¿se refugió en alguna parte durante la batalla o tuvo que hacerlo en sus casas y ahí tuvo que soportar todo el fragor de esta batalla? ¿y qué pasó después con la ciudad? porque por las críticas que se han leído algunas partes se incendiaron otras partes los saqueos en fin ¿cuál fue la real situación de la ciudad después durante mejor dicho y después de la batalla? la ciudad quedó la villa digamos entonces todavía era villa quedó semi destruida hay un relato que pongo yo en el epílogo del libro porque pongo varias cosas post batalla hay un relato de un sacerdote precisamente que llega a la ciudad a la villa de Rancagua después de la batalla y describe que los edificios estaban manchados llenos de sangre habían muertos por todos lados casas incendiadas que era era una verdadera un cuadro dantesco era una situación en que la villa quedó prácticamente semi destruida y no se respetó niños no se respetó mujeres ni ancianos cuando entraron los realistas a ocupar la villa después de que de que O'Higgins huye con oficiales y los que alcanzaron a montar que fueron más o menos trescientos los que arrancaron a pesar de que se dice que eso fue un acto heroico para mí fue similar a cuando un capitán abandona el barco que se está hundiendo entonces en ese sentido dejaron a los que ahí quedaron una cantidad enorme de heridos mujeres ancianos niños que no pudieron escapar con los oficiales y parte de la tropa que logró escapar y lo dejaron a merced de los realistas que entraron de una manera despiadada o sea yo creo que nunca pudieron imaginar los oficiales que huyeron que iba a actuar el vencedor con esa extrema violencia contra quienes ahí habían quedado porque fue siguió la masacre siguieron matando fusilando degollando gente que no eran soldados y algunos soldados que todavía estaban heridos que no tenían armas estaban descompuestas no tenían municiones estaban ahí entregados y fueron pasados por las armas indiscriminadamente no 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 y eso era imprevisible generalmente había ciertos actos digamos de honor en la batalla en que el vencedor de la batalla respetaba al vencido y por eso había una enorme cantidad de prisioneros e incluso los oficiales entregaban el sable en señal de de haber aceptado la derrota y eran muy respetados los oficiales que habían sido derrotados había como un código de honor establecido entonces que hacía de eso un verdadero rito al término de las batallas y en este caso fue totalmente distinto o sea fue una cosa inusual fue como digo una una masacre una masacre sobre gente inocente y sobre soldados que habían combatido que estaban heridos otros que no alcanzaron a escapar estaban prácticamente desarmados con las armas inutilizadas agotados por dos días y noches consecutivos de batalla entonces la actuación y las violaciones a las mujeres etcétera eran un poco se usaba así eso en las batallas que era parte del botín que se le entregaba a la soldadesca el poder robar el poder hacerse del botín y también de las mujeres por lo tanto la ciudad quedó en un estado lamentable y realmente fue uno de los hechos más sangrientos de la historia de nuestra independencia yo creo que es más sangriento muchos aducen que la principal decisión que provocó esta derrota fue que Carrera no salió a auxiliar O'Higgins pero dentro de lo que pudo revisar ¿fue esa la situación clave que provocó esta derrota o también hubo malas estrategias en torno a proteger la ciudad a responder los ataques de los realistas ¿cómo vio el aspecto estratégico precisamente de esta batalla? ¿cuál fue la clave de la derrota? bueno la clave de la derrota es la que dije al comienzo de la entrevista digamos que el ejército realista era muy superior al ejército patriota ahora si Carrera hubiera intentado entrar a defender Rancagua una vez ya iniciada la batalla con las pocas tropas que tenía su mando los habría masacrado igual o sea la defensa el cerco que se estableció sobre Rancagua realmente impedía que tropas externas pudieran llegar a la batalla podrían haber combatido contra esas defensas que circundaban la villa de Rancagua yo creo que con no mucho éxito porque lo que le quedaba de ejército a Carrera a José Miguel que no entró en la batalla no eran más de 500 400 hombres y con eso era imposible contra un una un cerco en Rancagua muy bien parapetado muy bien armado que hubieran podido intervenir y por otro lado el encerrarse en Rancagua obviamente limitaba las posibilidades de poder salvar vidas porque quedaron encerrados quedaron encerrados en un cuadrante que era muy difícil se pensó incluso después del primer día de batalla durante la noche en salir de de Rancagua poder escapar durante la noche pero O'Hin sabía que escapar durante la noche iba a significar la dispersión absoluta de los que estaban arrancados iban a arrancar todos para su lado no había ningún orden para poder escapar y no tenían como los oficiales controlar a la tropa para que escapara huyeran y buscaran la forma de arrancar de toda esta cosa a la que habían sido obligados a participar por lo tanto yo yo no no le veo desde el punto de vista estrictamente las condiciones de una y otro ejército de que hubiera habido posibilidades de que los patriotas tuvieran haber ganado esa batalla ahí o en otro lugar bueno las últimas dos preguntas porque ya el tiempo no está pillando lamentablemente pero lo primero ¿cómo cree que este hecho maya como decía al inicio de ser la primera división que hubo en nuestro país en torno a bandos políticos queda ante la historia de Chile maya de una derrota maya del cierre de una época y el comienzo de otra y lo segundo ¿cómo ha sido la recepción de este libro y también si va a difundirlo va a presentarlo en otras partes del país? Sí a ver bueno generalmente a mí me llama la atención y perdonen que entre en algo más actual para contestar lo que me estás preguntando yo creo que nuestro país esta frase que se emplea ahora mucho de que somos un país polarizado esto viene hace mucho la polarización política de nuestro país es desde hace muchos años no es de ahora estamos viendo también hoy día una verdadera pugna entre dos sectores políticos fundamentalmente muy marcada y eso era lo que pasaba también en la época del periodo de la independencia entre quienes aspiraban a independizarse en la monarquía española y quienes querían que la monarquía española siguiera siendo y siguiéramos siendo una colonia de España regidas por un monarca que vivía en España y administrada por administradores gobernantes designados por la corona española esa división y yo creo que efectivamente los monarquistas eran mayoritarios en Chile en el momento de nuestra independencia por eso de alguna manera el movimiento independentista de los patriotas fue yo pienso una minoría durante la patria vieja no me cabe ninguna duda y después durante la patria nueva pudieron los independentistas lograr la independencia de Chile gracias al apoyo del ejército de los Andes que es un ejército que comandaba San Martín y cuyo cuya tropa estaba y oficialidad era mayoritariamente argentina y ellos ayudaron a esta minoría patriota chilena a poder instaurar la independencia en nuestro país entonces eso eso por un lado y efectivamente de hecho tengo algunas invitaciones para ir al sur y también al norte a hablar de este libro que al parecer ha tenido bastante buena recepción y y por lo tanto es un libro para reflexionar es un libro que sirve para reflexionar por lo que fuimos en algún momento como como reino como nación y lo que somos hoy como país en términos de de las rivalidades de los intereses por el poder de la lucha por el poder permanente entre facciones y entre grupos organizados que pugnan por el poder y y yo creo que revisar la historia nos ayuda mucho a reflexionar sobre el presente y el reflexionar a partir de la historia por el presente nos ayuda mucho a pensar en el futuro y eso es un camino yo creo ineludible e inevitable e indispensable para poder entender lo que hoy día somos como país ¿Arancagua ha ido a presentar este libro por ejemplo? ¿Cómo ha sido la recepción allá? ¿Si es que ha ido? No todavía pero estuve en Rancagua antes de escribirlo conversé vi una maqueta maravillosa que hay en Rancagua de la plaza de Rancagua con todos los soldados instalados y subí al torreón de la iglesia de la Merced donde O'Higgins sube y a través de un y ve que viene una polvareda a ayudarlo pero después ve que se retira y ese torreón existe y uno puede subir una escalera donde estaba exactamente y mirando hacia el norte y eso lo hice y conversé con algunas personas de Rancagua cuando estaba escribiendo el libro Muy bien hemos conversado esta mañana con Enrique Inda arquitecto autor de este libro La derrota de Rancagua que trata lo que fue la batalla de Rancagua ocurrió hace casi 220 años atrás que marcó podríamos decir la primera división histórica de nuestro país de uno u otro bando político muy buen trabajo cómprelo porque como decía Don Enrique ha tenido una muy buena recepción incluso ha sido parte de diversos rankings de compra de libros durante los últimos meses Don Enrique muchas gracias por comenzar con nosotros acá en Radio Portales y cuando tenga el trabajo José Enrique Carrera lo comprometemos para que converse con nosotros Encantado y muchas gracias por invitarme a hablar de este libro al cual le puse mucho cariño cuando lo escribí muy amable un abrazo muy buen día saludos así es pues también hay que ser parte de la historia pues Cristian yo siempre digo que es muy bueno eso de poder documentarse de poder leer porque lo que hemos sido en la historia también somos parte del presente o sea no hay que olvidar eso el pasado nos ayuda a forjar lo que somos hoy no hay mañana sin ayer como decía un expresidente de Chile en su momento no se olvide de eso pero lo interesante de este trabajo es que claro trata de un periodo donde es que estaba comenzando a ser nuestro país y ya habían problemas de unidad podríamos decir donde había ya un bando